que tal banda de ultra mx yo soy mayo estoy con anahí que tal anahí hola hola aquí transmitiendo para la tienda nueva que están abriendo aquí en antara de quitsilver claro es la primera tienda así la denominan de action sports de méxico entonces estamos en antara en polanco en una zona muy buena aquí de la ciudad de méxico entonces veremos esta presentación de esta primera tienda de action sports en méxico no veremos qué tiene de hecho ya entramos hace ratito vimos la decoración y está muy padre no si está padrísima creo que hay un lanzamiento de ropa de tablas hay siete especiales de sauro entonces es padrísimo que vengan a darse una vuelta y no se pierdan toda la colección de ropa que hay ok están ahí yo soy mayo y estamos en ultra mx en el tiempo de chimpanzas yo era un monstruo pute en mi brazo en la boca con el chuggy con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo les ha ido con ese producto? Muy bien. De hecho, ya nos pudieron confirmar el embarque adelantado de producto que llegaba el siguiente mes, pero ya se nos terminó. Estamos muy contentos. Ha tenido un recibimiento increíble. Entonces, felices con eso. Hola chicos, bienvenidos a esta inauguración de Quicksilver Action Store aquí en Plaza Antara. Es un honor tener al señor Bob McKnight, fundador y co-executive chief. ¿No? Executive chief? Sí. ¿Alguien es un CEO? CEO, bien. Entonces, aún mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, es un honor tenerlo aquí. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. So, besides being in Mexico, can you tell me a little bit about how this adventure of Quicksilver started? ¿Nos puedes decir un poco cómo empezó esta aventura de Quicksilver, por favor? Fue la misma licencia de un país muy solido de Australia, en América. Y, you know, hice las pantallas, me poní las chicas en cada un poquito, Jeff ironed cada un poquito. ¡No, no! Puse a los detrás de mi auto y fui por allá a la costa y los vendí a los surferos. ¡Esto es! ¡Esto es! Dice que toda su vida ha sido un surfer y que después de la universidad, conoció a señor Hackman. Hackman? Hackman. Y que es de Quicksilver, Australia. y juntos empezaron a hacer shorts para surfear y todo eso y que ellos mismos los planchaban y todo así que la aventura empezó con ellos mismos y ahora ha crecido, it's been, it's grown fabulously, right? It's been a 40 year dream career, we started just making board shorts, that's all we made for the first 5 years from there we started making other products and today we, you know, just make about everything for young people, accessories, all the gear, wetsuits, all that, but it's been like I've never really had a real job, it's always been at Quicksilver, at the helm, it's been super fun, the adventure continues, awesome! It's been a very interesting thing, thank you very much, you're very welcome, it's an honor to go to Mexico! Viva Mexico! DJ Justin! Hey yo! Que hay campeón, como andas? Que dices? Chido! Pues mira aquí llegando, como tu lo dices, siempre los mejores eventos! Oye, no hubieses de gira por fuera de México, no? Exactamente, nos fuimos al viejo continente, estuvimos dos meses y medio en Europa por allá, representando al máximo todo el street music style en las meras Europas! Oye, y que traes con la banda Baston, por ahí me dijeron que andas ya bien pegadero, no? Somos amigos de hace bastante tiempo, es parte de la vieja guardia y hemos trabajado bastantes cosas desde ya hace 16 años, que justamente acabamos de celebrar junto con ellos en el lunero del Auditorio Nacional. Orale que bien, oye, vas a tocar algo? Oye, si, yo venía por el vecindario, eso es aparte, eso es aparte, andaba por el vecindario y me dijeron hay unas tornas y pues vamos a ver que, a ver que sucede y vamos a... Estar poniendo ahí algunos temas, algo de lo nuevo que nos trajimos del viejo continente, mucho hip hop y a ver que mas... Hola Toni, como estas? Muy bien, muy contenta, que te puedo decir? Feliz estar aqui, formar parte de mi equipo de Skullcandy y bueno todos los que son sus amigos que mas puedo pedir, estoy muy muy contenta. Tu vienes aqui a la apertura de la tienda de Quicksilver, que opinas de la ropa, de todo lo que estan manejando? Me encanta porque digo al final de cuentas yo soy como, a veces estoy como muy arreglada porque me tengo que arreglar por mi trabajo no? Pero por lo general soy como muy ligera, entonces a mi me gusta estar vestida como muy comoda y todo, entonces a mi yo veo un chico vestido de Quicksilver y digo bueno es mi hombre ideal no? Así un poquito como, como un poquito en la facha, osea sin que suene mal pero asi que sea una playerita, una sudadera, muy muy deportivo, bueno me encanta no? Osea prefiero por mucho alguien asi relajado que ver a alguien con un traje, con una camisa, con una corbata, entonces bueno pues yo encantada y bueno aqui hay muchos chicos guapos Pues si, diviertate mucho, pásate la padre y sigue con esta linea de ropa Muchas gracias, gracias Gracias Y porque nadie trae gorra? No, si hay uno que otro por ahi, ahora el show es de DC No, no, pero New Era haciendo alianzas y estando con las mejores marcas y los mejores puntos de venta del pais no? Si, mira con Quicksilver empezamos el proyecto en México y ese proyecto ya esta siendo internacional, ya hay tiendas en Estados Unidos que ya tienen cosas New Era La verdad es que hemos sido socios comerciales por mucho tiempo, hacemos las gorras para DC, hacemos las gorras para Quicksilver Y bueno aqui queda yo creo que perfecto con la tienda y pues nada mas felicitar a todo el equipo de Quicksilver, DC Shoes y Roxy en México Por esta padrisima tienda que nos regalaron para toda la banda que le gusta los Action Sports Que onda? Que onda como estan? Inauguracion de la tienda de Action Sports aqui en Antara no? Pues si a todo dar unas pompis no? Para el rato que onda? Nombre Gross Home Ground Hola Alan Anaya, mucho gusto Orale Oye, me esta diciendo que tengo un cuate camarero que siempre esta en todo, es super amigo de varios DJs, de varias bandas de Hip Hop, del DJ Jastegg y todo Y me dijo mira ellos son, yo soy como un poco mas rockero, no entupico pero a ver, que onda? Oye que onda? A ver cuéntame que estas haciendo? Nosotros somos, pues bueno, somos varios amigos, cada vez somos artistas, somos como un colectivo que se llama Home Ground, donde esta de DJs es Alan Anaya, esta su servidor, esta Supreme y de grupos de Hip Hop esta la Banda Basto, Neptos 1, Mac Dias, Cerco Fuentes y son todos verdad? Si, y el nuevo grupo que tenemos son los Illuminatis, unos chicos productores de Trump ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video.